¡Ay, que la vida iba en serio! 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 ¡Ay, pero ha pasado el tiempo! ¡Ay, que la vida iba en serio! ¡Ay, que la vida iba en serio! ¡Ay, sí! Es el único argumento de la obra ¡Ay, que la vida iba en serio! 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 ¡Ay, que la vida iba en serio!